Hola a todos, ¿cómo están? Soy mi hijita, bienvenidos a mi canal. Hoy os presento un restaurante de sushi por 100 yenes. Ya vamos a ver. ¿Sabéis qué es el kaiten sushi? Os lo presento aquí. Es sushi giratorio. Un restaurante de sushi por 100 yenes que sería makura sushi. Cogemos lo que queramos por nosotros mismos desde el rey. Cada plato tiene dos piezas de sushi y un plato cuesta solo 100 yenes que es de 25 centavos de dólar. En el restaurante de sushi podemos preparar té verde caliente. Solo echamos polvo de matcha y beber agua caliente. También podemos pedir lo que queremos a través de esta pantalla. Elegimos cuántos platos queramos con arroz entero o la mitad. Y dentro de unos minutos llegará. Aparte de sushi, hay varias comidas como udon, por ejemplo. Mi esposo eligió tempura udon. El udon más barato cuesta solo 130 yenes. Parece que va a llegar algo. Mira, ha llegado sushi como el trengala. Es hueva de salmón, en japonés, se llama ikura. También ha llegado el udon que pidió él. Cuesta 280 yenes. ¡Qué rico! Comimos varios tipos de sushi, incluido uno un poco raro como este. Es del asado con mayonesa. Comimos 17 platos y un tazón de udon. Ahora metemos los platos dentro de este agujero para contarlos. Cada cinco platos podemos jugar un juego. Tres, cuatro, cinco. Vamos a ver. Si ganamos, podemos obtener un juguete de aquí. Probamos otra vez. Ah, perdimos de nuevo. La última oportunidad. No podemos meter el tazón de udon. Es nuestra última oportunidad. Y al final, cruzamos el botón de la cuenta para mostrar que ya habíamos contado los platos. 17 platos de sushi y un tazón de udon y un plato de mango. En total, costaban 2.486 yenes. ¡Satisfechos! Y pagamos en la caja. ¿Cómo os ha parecido? Hay muchas tiendas de sushi en Japón. Pero si os gustaría probar sushi por 100 yenes como este, os recomendaría Kura sushi. Porque la calidad es muy buena y fresca. Bueno, espero que os haya gustado este video. Si os ha gustado este video, dale a like y suscribíos, por favor. Y nos vemos en el siguiente video. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!